Yo, como les va? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos, bienvenidas Pipo, miren quien volvió después de un año, my mama Hola gente, bueno muchas gracias por todo el cariño que me pasaron en el video anterior Así que acá estamos de nuevo con un nuevo luquete, como verán Y que día volvió, feliz bicentenario para todos y todas, felices fiestas patrias Pipo Y hoy traemos, se lo van a agradecer, lo encontró ella, de todo, la labor de búsqueda fue de ella En realidad mi hijo me pidió reaccionar al himno nacional peruano Y buscando versiones, porque realmente para mí, tengo que confesar Era la primera vez que yo lo escuchaba así con atención Lo he escuchado más de una vez en algún mundial, algún juego Pero nunca con esa atención que uno le daba desde lo musical, ¿no? Buscando versiones encontré una que me pareció súper bonita, muy interesante Y se la propuse y aceptó Lo produjo y los arreglos los hizo Claudia Medina Claudia Medina es una música peruana, es saxofonista, en este caso toca un saxo tenor O sea, dentro de las familias de saxo, es un saxo como más agudito Ella estaba participando, estaba estudiando en la escuela de Berkeley de Estados Unidos Y con un grupo de músicos de allá se le ocurrió hacer una versión, un arreglo para el himno peruano en quechua Como para perpetuar también esta lengua, ¿no? Que nos atraviesa varios países de Latinoamérica Como son, bueno, nace de los Andes, de la parte de los Andes peruanos Pero después se extiende, pasa por Bolivia, Ecuador Es como para revivir un poco la lengua Y bueno, con esta... la verdad es que es tan bonita la obra Y ellos hicieron... el arreglo que hizo Claudia Medina es muy interesante La reversionó, mantuvo la tonalidad, ahora vamos a hablar de eso Hace también un cambio tonal, muy interesante Y tiene más instrumentos, porque el himno, la versión original del himno nacional peruano Es más, como fue concebida desde la marcha Tiene instrumentos más de viento, es lo que sería de una marcha militar, ¿no? Y acá incorpora piano, incorpora cuerdas Así que, muy bonito Yo les digo, este video no lo vi completo, vi un pedacito como para darle el ok a mi mamá Pero me quedé maravillado con los arreglos vocales Los coros son una cosa increíble Así que, no demos tanta vuelta y vamos a escucharlo Let's see, let's go Bueno, para empezar, quiero aclarar de que Buscando la partitura para ver la tonalidad original del himno nacional de Perú Se escribió en la tonalidad de fa mayor Y ellos lo mantienen Aunque después le hacen un arreglo con un cambio tonal en el medio Que eso ya es parte del arreglo de Claudia Medina ¿Cuántas nacionalidades dijeron que participaban en esto? Muchísimas, ¿no? Más de siete Sí Bueno, voy a ir describiendo qué es lo que pasa Porque esta marcha originalmente comienza de manera muy anárgica El original Comienza con un forte, que eso también me llamó la atención Y ella lo comienza como al revés Con un solo de saxo tenor Va haciendo un ralentando Hasta dar la intro donde entra hermosamente el piano con las cuerdas Tenemos tres violines Después hay un cello y un contrabajo La versión original del himno, la clásica Me da esa sensación de estas tropas que van, ¿no? Están marchando y están tocando como instrumentos de percusión Y acá vemos instrumentos de aire y de cuerda, ¿no? No, en verdad no hay instrumentos de percusión en el original Tiene un formato marcha De hecho se llamaba marcha Y la marcha tiene esta Pero esta era con trompetas, trombones Incluso en la partitura empiezan las trompetas, trombones Que son los instrumentos típicos de las orquestas militares Aunque no tiene que ver Tiene más que ver esto lo militar Porque hay mucha gente que lo interpretó también Como en el himno dice Por ejemplo, esta historia de liberarse, de ser libre Pero no habla de una dictadura Sino de los españoles Que después incluso hubo varios intentos de cambiar la letra Porque en realidad terminaban Estaban teniendo buenas relaciones con los españoles Y bueno, hubo varios intentos fallidos Hasta que después quedó definitivamente la letra que está Y la más cantada Que es la que se está traspasando ahora al quechua Que es la sexta estrofa Con el estribillo Bueno, que fue como el resumen de todo eso 54 segundos de video Y mirá toda la data No sabía nada de eso Me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La versión original la cantan cantantes líricos Y el arreglo es muy bonito Y el arreglo es muy bonito el del original Porque también hay un arreglo para cuatro voces Hermoso Para mi gusto no es tan bien como ecualizados Porque me costó mucho captar que había cuatro voces Se escucha siempre como una más predominante Acá lo que encuentro muy bonito No son cantantes líricos Sino son voces blancas Pero soñadas, livianas Con una técnica exquisita La chica que está a la izquierda Es soprano La voz de la chica más bajita Es mezzo-soprano Y después tenemos los varones El que está en el medio es un barítono Y después tenemos el tenor Que está a la derecha Arrancó desde el primer instrumento Hasta el momento Todo como muy nivelado Muy suavecito Y te da ese miedo De que cuando arranque la voz Sea como muy invasora Que te rompa esa sensación De decir Estoy como en paz Me estoy dejando llevar por la música Pero todo está súper bien regulado Bien ambientado Yo escucho bastante Me encanta como se fueron sumando A poco los instrumentos y las voces Suena bastante similar Digamos, no es algo que vos digas Es muy drástico el cambio Al oído ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta mucho la mezcla que hacen porque en realidad mantienen por ejemplo toda la parte del staccato, del arreglo de violines que van haciendo es bien de la partitura y de la marcha, pero a la vez el piano va haciendo esa cosa tan dulce que lo deja como en el aire con esas voces celestiales hermosas y me encanta el detalle de los dos cantantes con la escarapela del Perú me encantó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Belicimos al final! Yo calculo que si yo estuviera fuera de mi país y lo escucho así ya me dio como ganas de llorar ¡Ré lindo! Maravilloso me pareció Después de haberme topado con tantas versiones qué versión más hermosa más dedicada encima en quechua emociona, realmente emociona un montón y es bellísima la verdad es que es la versión más hermosa que he escuchado del himno Realmente me ha parecido muy bonita y también tiene que ver con que es una versión moderna también, ¿no? más actual con un video también más actual las versiones que solemos escuchar son esos audios bien antiguos que son como más difíciles de procesar con toda la información que tenemos ahora pero realmente muy bonita Claudia, me encantó Un dato de color que nos dimos cuenta enseguida nosotros que no lo comentamos porque nos dejamos llevar por la música al momento pero que nos habíamos dado cuenta es que bueno cuando San Martín llama para crear toda esta composición hubieron varias influencias esto no es oficial esto es un pensamiento, ¿no? pero tiene sonidos de otros himnos y de otras partes, ¿no? Es que sí yo calculo que las marchas militares deben tener porque son resoluciones también típicas de estructuras musicales típicas ¿no? que bueno eso es del estilo como el blues y todo que tiene la blue note o bueno son cosas del estilo y que también tiene que ver con la coherencia de la letra porque cuando uno hace música va enlazando con la letra me gusta también que se respete la letra original con los sentimientos populares hasta Chabuca Granda escribió una estrofa que bueno después no la aceptaron no fue tomada pero está y varias personas intentaron modificar o cambiar o agregar pero me gusta que se respete el sentimiento original ¿no? Después de diversas publicaciones del himno aparece un arreglador Claudio Rebagliati que hizo varias modificaciones y que él propone un cambio de letra a lo que ahí aparecen varias figuras letristas y músicos que proponen diferentes estrofas que finalmente después no son aprobadas y no fueron publicadas en el boletín oficial hasta que queda estipulada esta como definitiva Bueno ¿qué otros datos conocen ustedes sobre el himno? Lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios y también pueden proponer qué otros videos les gustaría que mi mamá analice de la misma manera podemos desconstruir nos puede enseñar está muy bueno me encanta tenerla como invitada y no olviden seguirnos en las redes sociales que les van a aparecer abajo en la descripción gracias mami por venir I love you so much I love you so much y los amo a todos ustedes también me encanta ¿cuándo vas a ir a Perú? mami ¿cuándo vas a ir a Perú? en diciembre no sé realmente cuando pueda bueno nos vemos en un próximo video pipo gracias I love you so much bye